Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, bajo la mirada amorosa de nuestra Madre, nos disponemos a acompañarte por el camino de dolor que fue precio de nuestro rescate. Queremos sufrir todo lo que tú sufriste, ofrecerte nuestro pobre corazón contrito, porque eres inocente y vas a morir por nosotros, que somos los únicos culpables. Madre mía, Virgen dolorosa, ayúdame a revivir aquellas horas amargas que tu hijo quiso pasar en la tierra, para que nosotros, hechos de un puñado de lodo, viviésemos al fin, in libertatem glorie, filiorum Dei, en la libertad y gloria de los hijos de Dios.